Acá estamos con lo que hacemos y a compartir un rato, pero por supuesto, con el eco y la resonancia de lo que sucede en nuestra sociedad. Jorge Luis, yo te presentaba un poquito recién como guitarrista, sabemos que no estás demasiado bien de la garganta, pero contanos un poquito, una pasión prácticamente, algo que llevas muy adentro y como es ese instrumento que hoy te acompaña. Sí, tal cual, lo llevo desde el vientre de mi madre, la sangre, porque vengo de mis padres, mis tíos, mis abuelos, todos músicos, tienen un instrumento, pero la mayor parte fueron guitarristas. Así que bueno, hoy en los tiempos libres hago música, y te conectás con el público, con la gente, haces amigos, conocés lugares, en fin, inculcando también a la juventud, cómo se debe hacer y... En fin, está permanentemente con Silvia difundiendo esto que es parte de la cultura, gran parte de la cultura nuestra, porque somos el país en el mundo más rico en géneros folclóricos, de uso de la quiaca. Entonces el mundo asombrado, parece asiático, ya están haciendo música nuestra, géneros, principalmente el tango, Japón, así que bueno, nosotros estamos en eso, viste. Un poquito lo hablábamos recién, ¿no? Apuntando a lo tradicional, ¿qué siente hoy cuando ve los grandes festivales con nuevos artistas, con jóvenes, con nuevos instrumentos dentro del género folclórico, por ejemplo? ¿Qué piensa de toda esta renovación que hay dentro del folclore, que no viene a este año solamente, sino de quizás una década, un poquito más hacia acá? Claro, perfecto. Nosotros, la verdad que es lo que se tendría que haber hecho hace 30, 40 años atrás. Pero sabemos que, como estuvo manejado el festival de Cosquín, los principales, donde han surgido muchos difusores a nivel internacional del otro país, en distintos géneros, ¿cierto? Pero bueno, después se dejó de manejar de esa manera y bueno, empezaron a surgir la riqueza que tenemos, en intérpretes de dúo, cuarteto, solistas, instrumentales, en fin, intérpretes de todos los instrumentos, ¿viste? Así que la verdad que es maravilloso, porque uno eso también espera del nieto, de mi hijo, es un gran músico también, el menor. Entonces uno se lo va transmitiendo y fíjate vos que él empieza en la época de Soledad y el Nochero. Empezaron a un tema y entrar en la Nochero y después se meantó. Pero entonces ahí tenemos, porque los Nocheros tuvieron también mucho que ver, porque grabaron temas que no estaban muy difundidos. Ahí nos falta un poquito, más difusión sobre los temas. Fíjate que yo grabé una samba que estaba quedada angélica. Y era así, estábamos, luchábamos nosotros, yo tenía 7, 8 años, 9 años. Bueno, después se dejó y tenemos... Hace montado. De nuestro maestro, Trabajo Ayupán, que no se difunde todo, por ahí se viste. Éxitos históricos, ¿no? Que fueron remasterizados, que fueron traídos de vuelta al mundo artístico. Lo que está un poquito, siempre se hincapia en esto, yo en los diálogos que tengo, conversaciones con... La música cuyana, una música muy rica y muy difícil para hacer, como el tango. El que interpreta esos géneros, porque ya puede decir... Te puede tener una música muy alegre y muy... Porque es madre de tierra, de ciudad, de Santiago del Estero. En fin, tenemos... Pero se difunde poco la música cuyana. Más en la Patagonia. Bueno, es por eso que estamos acá junto a Silvia, quien es una referente en Río Vallejos del tango. Y que, bueno, viene hace muchos años peleándola, buscando el lugar. Es una lucha permanente, ¿no? Esto de buscar medios de difusión, tratar de llegar a la gente, hacer presentaciones. Silvia, ¿cómo es hoy para un artista de nuestra ciudad tratar de ganarle un poquito a todo esto? La verdad que es bastante difícil. Yo te decía, bueno, que la música no se puede vivir. Hace poquito los chicos que ganaron el Precoz Kim, fíjate, estaban pidiendo colaboración para poder llegar. Para poder llegar. A Perito Moreno, no es... O sea, todas las difusiones, todo lo que vos haces como músico es únicamente de promoción. Uno pone peso sobre peso de su bolsillo. O sea, acá no hay mecenas como en otras épocas. Pero, y bueno, uno la lucha desde ese lado, ¿no? Trata de entrar en los lugares que puede, en los lugares donde hay espacio. Hay otros espacios donde ya están como, ¿cómo te decís, días? Son, ¿viste cuando hay monopolios comerciales? Bueno, bueno, hasta hay monopolios artísticos. Yo hay lugares donde no he entrado jamás, jamás me han contratado. Pero bueno, también tengo que decir la verdad que yo no estoy recorriendo todos los días esos espacios. Mi forma de trabajar y mi forma de ser como artista no es la de querer entrar a toda costa, sino entrar a alguien que desee escucharme. Entonces, bueno, me manejo con esos códigos. Así que, bueno, espero tranquila y he tenido muchas más repercusiones fuera de la provincia. En Buenos Aires, en Mendoza, he recibido premios por toda la trayectoria. Pero, bueno, la música es así. No sabes dónde va a aprender, cuándo. Y, bueno, ya tan famosa no voy a ser, pero me conformo con esto, con que la gente escuche mi nombre y lo asocié con Santa Cruz, que eso sí lo tengo presente, además de ser en Mendocina, donde he ido, siempre he representado Santa Cruz. ¿Por qué? Porque para que sepan que existimos, esa es una, yo me vine a los 20 años, que esto era un lugar hermoso, que ahora no la estamos pasando tan bien, pero que sepa que acá hay grandes valores, porque hay compañeros músicos que son excelentes y no tienen la difusión. Y, bueno, pocos llegaron, pocos llegaron. Sí, Silvia, esto del tango y de buscar nuevos públicos también es un desafío de llegar a la gente más joven, a los chicos. Hoy hay lugares como la Escuela de Danzas, en los cuales se puede ver interés, ¿no?, por este género musical. Es una responsabilidad prácticamente de todos poder seguir transmitiendo lo que es el amor por el tango. Sí, lo que más fuerte está es la danza, más que nada. Porque, bueno, también es mucho más masiva. ¿Y qué pasa con el tango? Muchas veces hablamos con Jorge que la interpretación es bastante difícil, no es un género que lo pueda cantar cualquiera en cualquier momento y con cualquier tipo de voz y, bueno, con letras bastante largas. Así que, bueno, también hay pocos cantantes dentro de lo que vos haces una comparación, folclore y tango. Y no somos tanto los referentes del tango. Jorgito Arias, Norma Hernández, que, bueno, es conocida en todo el país, Miquel Gallardo. Pero, bueno, ahí está, los contamos con los dedos de una mano. Así que, bueno, la idea sería, bueno, que realmente interese. Ojo, que en el norte muchos jóvenes están llegando al tango. Estuve en los distintos premios que estuve, que estuve en el... En Buenos Aires, no me voy a acordar los nombres, pero había gente joven cantando el tango. Gente joven, recibí el premio. Muchas mujeres, también mi área del tango es muy machista, ¿eh? La mujer tiene poca entrada. Justo hacemos un grupo de las Perlas del Tango en Buenos Aires con Durán, Claudio Durán, que él agrupa a todas las cantantes de tango femeninas para hacerles un mayor espacio. Generalmente el hombre, y fíjate, las letras de tango están todas dirigidas al hombre. Pero nosotros nos hacemos nuestra mañita con esto de que, bueno, ha cambiado y ha revolucionado las cuestiones de género. Muchos tangos se prestan para que uno también los cante. Podemos comenzar con alguno de ellos para poder disfrutar de lo que es esta mañana, cerrar este programa que, bueno, tuvo tintes políticos, tuvo un poquito de enfrentarnos con la realidad y, bueno, darle un poquito de buena música a quienes nos están mirando en este momento, a quienes estamos acá en el estudio y que, bueno, agradecemos nuevamente su presencia. Elegimos los más tradicionales. Vamos a empezar con un pedacito de nostalgia, la primera parte. Uno que conocemos todos. Claro, para que el vecino cante conmigo. Adelante. Quiero emborrachar mi corazón para olvidar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, para ahogar antiguos besos, unos besos de otra boca. Si su amor fue flor de un día, porque causa siempre mía esta cruel preocupación. Nostalgia de sentirme abandonada. Quiero por los dos, mi copalzar, para olvidar mi obstinación y más lo vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Nostalgia de sentirme abandonada. Nostalgia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto pronto me hablará de amor. Hermana, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Una maravilla, ¿no? Esto de sacar la letra de adentro, de ponerle esta entonación, esta pasión, es una de las características del género y creo que es algo que le da un valor agregado. El sentirlo, el expresarse, es algo que realmente debe caracterizar un cantante. Es lo que nos diferencia de distintos cantantes. Siempre tenemos público, pero yo digo que el gusto de la gente es variado. Así que todos tenemos espacio. Eso de, qué sé yo, el público para mí, que voy a... No existe en la música porque todos tenemos a alguien que le guste nuestra forma de entender la letra, nuestra forma de expresar lo que sentimos. Entonces, eso es lo rico, lo valioso que tiene hasta en la misma guitarra. Jorge toca de manera que no tocan otros eximios guitarristas. Cada uno le pone parte de su alma a lo que hace, ¿no? Y bueno, yo cuando canto tango, pongo todo, porque aparte es una málvula de escape, ¿viste? Estás con bronca y bueno, y lo podés poner ahí. Estás muy triste y bueno, lo ponés ahí, en vez de estar llorando todo el día. Cuando hacemos música, la mejor terapia es esta. O sea, un tréprete vocal o interpretar un instrumento. Así que, sí, sí. Si quiera pudiera escribir, hay gente que tiene el don de escribir, Jorge, Martín Leós, tenemos un chico, un cantante nuevo. De acá, de Río Gallego, santacruceño, que... Tiene unas canciones preciosas. Una composición perfecta hizo, la verdad que... Muy del cotidiano de Santa Cruz, si ves a Santa Cruz el día de hoy. Bueno, si quiera uno escribir a eso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, el cantante, el intérprete como el y yo, lo que hacemos es tratar de traducirlo con el alma. Silvia, cantante de tango, ¿se nace o se hace? Yo me hice. Yo empecé con el folclore. Me hice gracias a Mario Albornoz y Estelita Raballa en la vieja casa del tango, que la añoro, no sabes cómo. Una puerta, lamentablemente, que también se cerró, ¿no? Siquiera alguna vez se reeditaron. Yo me acuerdo que ahí estaba el día de los aficionados y cantaba todo el que tenía ganas de cantar. Y por ahí salieron algunos que cantaron, siguieron la carrera como yo. Ellos me enseñaron todo lo que empecé. Con ellos aprendí todo, cómo usar una pista que no sabía. Hay muchísimas cosas que uno no sabe. Se aprendía mucho en un lugar que realmente se extraña, ¿no? Sí, sí. Yo personalmente lo extraño muchísimo, muchísimo. Pero bueno. Y aparte en eso, en el música, hay muchas cosas en la vida, nunca terminé de aprender, ¿viste? Exacto. Siempre aparece algo... Siempre aprendemos del otro mucho, ¿eh? Y si sos creativo, a veces aprendes del que menos sabe, el poner lo tuyo y siempre... Saber escuchar y saber leer en el otro... Correcto, correcto. Sí, sí. Por eso ni siquiera es de Olleneche ni la Gata Varela, pero sacás pedacitos de cada uno. No trata de hacer lo mejor posible porque el público sabe más que uno, sabe escuchar. Sí. Silvia, cuando cada tanto, ocasionalmente visitamos Buenos Aires, uno por lo general que gusta de la cultura, visita los lugares más conocidos dentro del tango, ¿qué lugar se recomienda para alguien que le guste el género y que quizás está medio escondido pero que es parte tradicional de la historia de este género musical? Mirá, yo siempre que voy a Buenos Aires es más. Yo perdí la voz completamente en una operación de cáncer de tiroides. Y operada y todo, yo me iba a la Academia Nacional del Tango porque siempre hay presentaciones y además hay conferencias. Es un lugar muy, muy interesante, la Academia del Lufardo, las presentaciones que hacen justamente las Perlas del Tango, que no tienen espacio físico fijo. Ellos presentan en el Face y ponen dónde van a estar cantando. María Garay también tiene su lugar. Había otro lugar, la Aurora también. Quizás le digo lugares menos marquetineros, con menos propagandas, pero que lugares que existen, que hay que acompañar, que hay que... Nazarino Altamirano, que es un guitarrista de la puta madre también, está en Diagonal, en la calle Diagonal, en Cerritos y Libertad. Él toca ahí en un café. Pero vos sabés cómo trabajan esos chicos. Como los Rivas, en fin, son gente grande, pero están permanentes en lugares chicos, digamos. Claro. Viste, no hace falta que estén en el astro. No, no, a esto iba, ¿no? Lugares quizás más, con ámbitos más familiares. Pero te digo que la Academia del Tango y las Perlas del Tango es muy familiar, aunque no creas. Tiene mucha fuerza en los medios, pero son familiares. Vamos con algo más para seguir disfrutando. Vamos a hacerte una zambita, ¿crees? La lluvia y tu cosa, porque ya está apuntando para otro lado. Esta es una zamba que aprendí cuando era muy chica, y ahora la sacamos. La lluvia que cae, tal vez esté mojando tus cabellos. Saberte tan lejos, tal vez de otra persona enamorada. Triste, ay, triste, lo tuve todo y me quedé sin nada. Triste, ay, triste, lo tuve todo y me quedé sin nada. Y aún recuerdo aquella boca que reía, cuando nada me importaba, porque entonces eras mío. Sufro la agonía de estar sola, con mi pena, con mi culpa y esta cruel melancolía. Y la lluvia siga dibujando, mi recuerdo que a mi alma poco a poco matará. ¡Qué regalo! ¿Qué te pareció, eh? ¡Qué maravilla! Silvia, me quedé pensando en esto que mencionabas recién. Dijiste que te habías quedado sin voz, que le estás haciendo frente a una enfermedad que es dura y que, sin embargo, se saca la cabeza y se sigue adelante. Como todo en la vida, mira, gracias, estamos en el grupo Buendía Vida, en ese grupo trabajamos también muchísimo para difundir esto, ¿no? Que se puede. Pero hay que entender una cosa, nosotros nacemos para morir, ese es nuestro camino. Nadie puede despistarse, vamos siempre al mismo lugar. Algunos la pasan antes, otros después. Ese momento es lo que pasa que el sufrimiento, la idea que uno tiene de esta enfermedad es tan cruenta y ha tenido tan mala prensa, que uno cuando comienza y sabe se deprime y es lo peor que puede hacer. A toda enfermedad hay que ayudarla con la actitud, eso provoca una inmunidad propia. Y bueno, y salí a la flote como puedas, será por un día, por un mes, por un año, por veinte, pero salí a la flote y lo que aprendés ahí es que dijiste, qué tonto, ¿cómo me hice problema por esto si hay cosas mucho más graves? Entonces empezás a disfrutar los ratitos de felicidad, porque la vida no es feliz y aparte uno se olvida rápido. Pero vos tenés instantes de felicidad, a la mañana cuando mirás a tu marido o a tu mujer y le tomás la mano, aprovechar de decirle te quiero porque no sabés si cuando salís te atropellan. O sea, uno empieza a jugar con estos códigos. Y a darle valor realmente a lo que tiene valor, ¿no? Exacto, la sonrisa de tu hijo, levantarlo, decirle que lo querés, no dejarlo para mañana. El mañana, a pesar de todo, parece ser algo muy lejos. Igualmente, no solamente en el tema de la enfermedad, se va adelante, ahora estamos con el tema del colectivo, por ejemplo. Yo vivo en el San Benito y es un lugar bastante desprotegido. Y bueno, la gente tiene que luchar contra ese, tiene que enfrentarse. No digo con armas porque esa lucha no va a ningún lado. Pero sí ser tesonero, aprender que los dueños de la provincia somos nosotros que somos los que trabajamos. Y que estos políticos que vienen, si vienen, están en una lista, tienen propaganda, qué sé yo, son nuestros empleados. Y eso no nos entra en la cabeza. Nosotros tenemos que controlarnos y exigirles. Y bueno, ahora con esta gente nos hemos juntado, más allá de las ideas particulares, para solicitar un buen servicio. Que son chicos que lo necesitan, son abuelos que no tienen. O sea, es algo imperioso hoy en día. Hay cosas, hay más cosas. Pero digamos, eso nos urge antes de invierno. Si bien caminar es feo con el viento, imagínate cuando haya viento y agua. Y frío. Entonces, bueno, también estamos en eso, peleando el ACO. Y bueno, también con el recuerdo de, no sé si lo ubicas a Norma Garayú, ¿no? Norma, sí, sí, la estuvimos recordando hace algunos días. Una referente barrial del barrio San Benito que dejó mucho por su barrio y que, bueno, y lamentablemente no está, ¿no? Mira un aspecto que decía, bueno, yo también creo, no sé si fue por cáncer, pero las dos teníamos la misma enfermedad. Yo me ofrecí en todos los lugares después que me recibí como licenciada en psicopedagogía. En todos los lugares cerca de mi barrio. La única que me abrió sus puertas para trabajar, yo no trabajaba a trabajo a Don Oren, fue Norma. Con un espacio que no es el mejor, lo adecuamos, ahora quiero juntar para poner pintura. Pero estamos atendiendo 10 chicos haciéndole sesiones. Sesiones que son caras, pero son 10 chicos que no pueden pagarlas. Y Norma tenía esa visión. Ahí se también hacen controles para la mujer. Entonces, bueno, también quería dejar este sentido de homenaje. Yo no sé ir a los seperios. Yo le dije a mi marido, que a mí me queme y el día que me muera que cante ni a una fiesta. No me... Yo igual a mis hijos. Sí. Quiero ahí música. Y chao, porque digamos, si eso es lo que nosotras. Claro, porque pasamos con la vida hermosa, digo. Mirá. Claro, claro. En la época, no soy tan, viste, pero... En el norte, yo era pibe, fallecía un abuelo, un tío, un familiar, y se comía asado, se contaba chistes. Claro. Y un rato se homenajeaba, pero, viste, era tratar de... Si a un ser querido tenés que estar... Pero, básicamente, tenemos sentimientos. No, no, se trata de no pensar en que se fue, sino de revivir lo que dejó, ¿no? Habrá por el pedido que uno hace en vida, este... Pero, bueno, vamos a hacer un tanquito. Vamos a poner un poquito de música. Viste, los tangos no son muy alegres, pero, bueno, vamos. Uno busca lleno de esperanzas El camino que los sueños prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel y es mucha Pero lucha y se empecina por la fe que lo empecina Uno va arrastrándose entre espinas Y en su afán de dar su amor Sufre y se destroza este entender Y uno se ha quedado sin un corazón Precio de castigo que uno entera Por un beso que no llega Un amor que no engañó Vacío ya de amar y de llorar Tanta traición Si yo tuviera el corazón Si yo tuviera el corazón El mismo que Si yo pudiera como ayer Querer sin presentir Es posible que a tus ojos que me miran Tu cariño lo cerrara con mis besos Sin pensar que eran como esos Otros ojos los perversos Los que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón El mismo que para mí Si olvidara aquel que ayer Lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar Tu amor Es una maravilla Una belleza Realmente poder disfrutar Y contar con su voz Con esta guitarra única La verdad que es un gusto enorme Para todos Y seguramente en casa También lo están disfrutando Silvia, estás haciendo presentaciones Si alguien tiene algún evento próximo Y quiere contar con la presencia De tu voz Mira, nos invitaron En el barrio Madres de la Lucha Ahí vamos a hacer la poderosa A las 18 el viernes También una pequeña presentación Y estamos tratando de armar Y buscar un espacio Pero bueno ¿Cómo faltan espacios? Sí, es que tenés que contratar los voces Entonces nos sale muy caro O sea, todos los que vamos a cantar Tenemos que poner en nuestro bolsillo Porque tampoco queremos quedar mal Si nos sale mal La plata tiene que estar Entonces, primero hacemos números Vemos si nos alcanza Si vamos a poder Sí Con las entradas ¿Pagamos eso? Estamos felices Pero bueno En eso estamos trabajando Y somos tres Somos tres que más o menos Pensamos lo mismo De la música Martín Leoz Que te contaba Y bueno Creo que estamos trabajando también Con Mónica Varese Y bueno Tenemos ganas Así que en marzo En abril, marzo Vamos a preparar algo Y te voy a No desastellamos Para que nos haga El empuje Por supuesto Estás invitado Donde cante Sabés que tenés que estar Es un gusto Vamos con algo más Nos quedan pocos minutos La última si querés Por favor Está más alegre Para todos Y bueno Siempre canto esta chacarera Hace tiempo he buscado Por ahí Y una chacarera Hay en el monte Que hay en mi pago Campo afuera Campo de la rudita Porque adentro De su rumba La he de buscar Linda su bata De percal Baila Y la domingo Como un rumba Y la domingo En el aire Quedó El polvo De la O hace quitar La fruta De luna La chacarera ¿La hacemos De la chacarera? De la chacarera De la luz Que están en este momento Frente a la pantalla Los abuelos Los tíos Los patios Y la familia Disfrutando De un buen almuerzo De una cena Y momentos Que quedan en la mente De todos Esto creo que revive Un poquito Y volver a algún festival Adentro del gimnasio ¿Viste? Por la provincia Y volver de esos tiempos No tenemos festivales No tenemos nada También estuvimos trabajando Con músicos Con la MUSAC También nos cuesta muchísimo Este año Ya creo que vamos a poder Asociar Tener cuota Conseguir algunos beneficios Para que nuestros músicos Puedan salir En el interior De nuestra provincia Porque también es costoso Hacer una gira En el interior Entonces bueno Queremos conseguir Ver cómo se puede Porque no todo es gasto Puede haber Muchas negociaciones Tome y me da O sea Estas negociaciones Empezaron a surgir Que está bien Porque no está bien Que todo venga de arriba Lo bueno es que uno Aprenda a negociar Que aprenda a conseguir Las cosas Y que todo sea Un tome y deme Y aparte da Para hacer un intercambio ¿Viste? De Toda la parte Que incluye la cultura Artesana Artesanal Músicos Que vayan y vengan Hacer un intercambio Entre los pueblos Porque somos amplios Y amplios también En lo que hay ¿Las redes sociales En cuánto ayudan En cuanto a la discusión? Mira yo creo que Las redes sociales Son lo más fuerte Yo tuve Cabrera Me hizo una página Gracias a esa página Yo he entrado en Buenos Aires He entrado en Salta He entrado en Mendoza Recibo invitaciones Recibo invitaciones Recibo propuestas De todo el país Gracias a los medios De comunicación Yo subí también Mis temas Para quien quiera Que los escuche gratis Tengo los discos A la venta Bueno, bueno Pero no vendemos Ninguno igual Están Uno tiene que hacerlos Para, digamos Progresar en la carrera Pero Yo creo que Los medios Son un arma Muy poderosa Muy buena Y que Muchas veces Aquel que estaba perdido En Perito Moreno Perdido de las ceras Ahora puede salir Por lo menos Que su voz Escuche Es importante ¿Cómo es el nombre De la página? ¿Cómo la encontramos? Ah, ahora te lo doy ¿Para qué la tengo anotada? No, no Este en otro En otro formato Este Beto Cabrera Me la hizo Como un gran trabajador Que es también De los medios Que le toca En las bandas Este Es en Etel Toranza Witsite Punto com Barra Inicio Es una HTTP Bien Yo después te lo mando Igual Pero ahí está Toda mi producción Y toda mi carrera Ah, sí La dejamos Perfecto Ahí la difundimos Así que ahí lo encuentro